¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Están Mister Polímero y sus invitados como cada martes a las 9 de la noche. Y el día de hoy le tenemos preparado un programón. Vamos a estar viendo todo lo relacionado a tatuajes y para eso fuimos con nuestros compadres de Ink and Thunder. También en este programa, en el reportaje, va a estar Benito Guevara, campeón nacional invicto desde el 2006 de Fútbol Mesa. Así es que vaya hablándole a su vecino, a su abuelita, a su sobrino, porque Mister Polímero ya está aquí. Y con esto, ¡comenzamos! Y estoy en los tacos de la mesita con mi compadre Marco para que vea los antojos de Mister Polímero. Compadre, ¿cómo están? Excelente, pero me aguanto. Ahora voy. Platícanle a la gente que nos ve en casita de qué tacos tenemos, compadre. Tenemos de deshebrada, chicharrón, picadillo, frijol con chorizo, huevo con chorizo, papa con chile colorado. Miércoles son de carnitas de puerco en maíz. Y los viernes y sábados traemos barbacoa. Ahora voy. Horarios, compadre. De lunes a sábado de siete y media a una y media de la tarde. Y los domingos de nueve y media a una y media de la tarde. Ándele, ha abierto todos los días la dirección, compadre, para que a la gente le quede claro y llegue aquí a la mesita. Es avenida San Francisco, casi cruz con morones prieto, afuera del Seven y enfrente del Banregio. Ándele, no hay pierde. Y para todos los que lleguen y digan que lo vio aquí en Mister Polímero. Y sus invitados, de parte mía, le regalamos un taquito. Compadre, ¿algo que quieras agregar? Nada más que los esperamos y aquí estamos atendiéndolos con gusto todos los días. Ándele. Y con esto, continuamos. Y ya estoy aquí en Los Marisquitos con mi compadre Manuel, listo para darme una desembrasada. Ya ve que batallo mucho para comer. Compadre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Polímero, aquí trabajando, echándole ganas, como siempre. Ahora voy. Oye, para toda la gente que todavía no viene a Los Marisquitos y que nos está viendo en casita, ¿qué les podemos ofrecer aquí en Los Marisquitos, compadre? Una amplia variedad en platillos del mar, Polímero. Ahora voy. Súper fresco y una calidad inigualable. Y se lo digo yo, que seguido vengo y bateo. Digo, ¿y cómo aquí con mi compadre? Ahora voy. Compadrito, tenemos combos, tenemos promociones, tenemos todo para la gente. Claro que sí, Polímero, todo. Pueden llegar y pedir su combito, tenemos variedad en combos, claro que sí. Y una ofertita, compadre, para la gente. Ya ves que batallo mucho para las ofertas. ¿Qué te parece si les hacemos válidas las promociones toda la semana, Polímero? ¡Excelente! Toda la semana, pero dime los horarios. ¿Qué día abrimos, compadre? Toda la semana, Polímero, nada más descansamos los martes, ya sabes. Como lo marca el manual y los horarios, compadre, porque la gente como que ya se quiere dejar venir con esas ofertas que tenemos válidas toda la semana. Estamos de 12 del mediodía a 8 de la noche, Polímero. ¡Excelente! Y para el que dice, oye, pues yo no quiero salir, compadrito, tenemos servicio a domicilio. Claro, Polímero, a los teléfonos 2087-1174 y al 2050-4742. ¡Ándele! Pues vaya marcando para que le llegue su comida en tiempo y forma dirección, compadre. Estamos aquí sobre Avenida Unión, 1301, en la colonia Hacienda Los Morales, Polímero. ¡Ándele! Así es que toda la racita de Hacienda Los Morales pida su combo para llevar o venga y disfrútelo aquí con mi compadre. Y si viene de parte de su servidor, recuerde exigir la promoción cualquier día que usted visite. Compadre, muy agradecido. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, Polímero, que aquí los esperamos para atenderlos como nuestros clientes se merecen. ¡Ahora voy! Así es que ya sabe, losmarisquitos.com Y bueno, ya estoy aquí en Ink and Thunder con mi compadre Gil Márquez para platicar de tatuajes. Así es que vaya agarrando asiento, lugar y tabla porque esto va a estar muy bueno. Yo sé que hay mucha gente que me dice, oiga, míster, a mí no me gusta el tatuaje. Otros dicen, a mí me encanta. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí que con los especialistas para que si usted decide ponerse un tatuaje, pues ahora sí que sea con alguien día de veras como mi compadre Gil. Gil, ¿cómo estás? Muy bien, míster Polímero. Bienvenido. Oye, ¿cuántos años tienes ya en esta onda del tatuaje? Tengo 17 años ya tatuando. Empecé aquí en la ciudad de Monterrey con algún estudio en el barrio antiguo. Oye, ¿qué te dio por tatuar? Digo, la verdad, ya hace 17 años, cuando yo creo que era más difícil, ¿no? Sí, era mucho más difícil y no teníamos el acceso que tenemos ahorita a todos los materiales y toda la información. Gracias a las redes sociales, al internet, todo eso que nos ayuda en este momento. Sé que eres diseñador y eso te ayuda mucho en tu trabajo. Digo, es obvio, ¿no? Claro, pues a fin de cuentas el tatuaje termina siendo un diseño, ¿no? O empieza por un diseño y termina en la piel. ¿El tatuaje que más recuerdas, el que más te ha gustado? Pues tengo algunos ahí que me han gustado mucho. A mí me gusta mucho trabajar el color y tengo por ahí algunas calaveras en color que me encantan. Ahora voy. Pues bueno, ya está viendo usted por ahí todo lo que hacen aquí en Ingan Thunder para que si usted me dice, oiga, mister, yo quiero hacerme un tatuaje, créame que es bien importante venir con gente especializada. Hay muchos cuidados que tienen que tomar, ¿verdad? Tienes que tener ciertos cuidados después de tatuarte, entre ellos que no le des sol directo, protegerlo con alguna crema, cuidar bien el tatuaje para que el resultado sea óptimo. Ahora voy. Así es que no se me despegue porque seguimos con este reportaje que está buenísimo. No le cambie. Oye, chico, pues ando un poco desvelado, chico. Siento que la máquina no agarra bien, chico. Como que he visto una afinada y mira, estoy aquí ahorita con mis amigos de Remellán. Vamos a ver qué pueden hacer por su servidor, chico, porque las bielas ya andan sonando, chico. Es que a ver si me encuentro mi compadre Alfredo Guerra, que es el encargado, para que me haga un descuentazo, chico. Y por ahí anda Mr. Polímero, déjale, mando la cámara, chico, para que nos diga de qué se trata este negocio. Y gracias al perro cubano que nos trajo hasta Remellán con mi compadre Alfredo Guerra. Y tenga cuidado con ese perrito porque nomás anda viendo a ver qué vende. Y bueno, compadre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenidos, bien, muy bien, gracias a Dios. Platícame un poquito para la gente que está en casita y nos está viendo qué Remellán, qué les podemos ofrecer, cuáles son los servicios que tenemos. Mira, nosotros manejamos toda la línea de llantas, de todas las medidas. Tenemos servicios de alineación, balanceo y suspensión, afinación, frenos, todo lo que concierne a tu coche. Qué bárbaro, o sea que si usted dice, oiga Mr., recomiéndeme a alguien para afinación, o para llantas, o para alineación, no batalle, aquí en el mismo lugar tenemos todo, ¿es correcto? Todo en el mismo lugar, aquí lo tenemos, con todo gusto. Oye, la dirección para que la gente vaya anotando, ¿dónde estamos ubicados? Mira, estamos ubicados en Eloy Cabasos, número 2217, frente al Parque La Pastora, para toda la gente que vive cerca de Country. Ándele, pues si usted está en Country, en Guadalupe, pues ya sabe dónde estamos ubicados, ¿alguna sucursal que tengamos? Sí, claro, contamos con la sucursal de Ruiz Cortines, que está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, número 2090, por el área de Mitras. Ah, ¿verdad? Entonces si usted me dice, oiga, yo vivo en Cumbres, oiga Mr., estoy en San Nicolás y me queda muy lejos la pastora, no batalle, váyase allá a Ruiz Cortines con mis amigos, donde le damos exactamente el mismo servicio. Oye, para ahora el mes de junio, que ya estamos aquí, ¿alguna oferta, hombre? Porque luego mucha gente sale de vacaciones, se va en su carrito y pues tenemos que protegerlos, ¿qué les podemos ofrecer? Mira, sacamos el paquete de seguridad por 800 pesos, paquete de seguridad que incluye cambio de aceite y filtro, revisión de suspensión, revisión de todos los puntos de seguridad y alineación, balanceo y rotación, por 800 pesos. ¡Cára, voy! Bueno, 800 pesos, sé si usted viene aquí sin recomendaciones, pero todos aquellos que vengan, digan, oiga, yo soy compadre de Mr. Polímero, dame un precio acá, ahora sí que para este programa. 680 pesos, ¿cómo ves, Mr. Polímero? Me parece perfecto, así es que si usted piensa salir de vacaciones por carretera y si usted quiere que su familia vaya segura, como debe de ser, por favor, utilice esta oferta. 680 pesos, ya sea aquí enfrente de la pastora o bien con mis amigos allá en Ruiz Cortines. Oye, muy agradecido, Alfredo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu taller. ¿Algo de qué has agregado, Alfredo? No, nada más esperarlos aquí para que conozcan nuestros servicios. Andele, ya sabe, entonces, con mis amigos de Remellancia, usted cayó en un bache, si usted va a salir de vacaciones por carretera, aquí, aquí es la solución. Y bueno, seguimos con mis amigos de Ink and Thunder y ahora estoy con mi compadre César Márquez, hermanos de Gil. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Mr. Polímero? Pues ya sabes, aquí andamos. Oye, platícame, el negocio está padrísimo, ya está todo mundo viendo todo lo que hacen, que es maravilloso. Platícame, ¿cuánto tiene el negocio de que lo abrieron? Pues ya tenemos tres años, este, Ink and Thunder inició con una recolecta de juguetes que era, cambiamos juguetes por un tatuaje y esos juguetes iban por una fundación con niños con enfermedades terminales. Entonces, empezamos con el pie derecho y pues así nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Guau, estos créanme que son comienzos día de veras y bueno, el resultado está palpable. ¿En dónde estamos ubicados, mi estimado? Por si alguien dice, yo voy a irme a hacer un tatuaje. Estamos ubicados aquí en Félix Udómez, este, a cuatro cuadras del metro Félix Udómez, este, y pues tenemos mucho estacionamiento para que no batallen. Ahora sí que como luego dicen, amplio estacionamiento. Redes sociales, mi estimado, ¿dónde los podemos localizar? Redes sociales es Facebook, Slash, Ink and Thunder y ahí pueden encontrar los teléfonos de cada uno, este, las fotos, su ubicación y todo lo demás. ¿Cuántos tatuadores tenemos aquí? Tenemos cinco tatuadores, este, y pues la verdad tenemos, dice, estilos muy variados, o sea, no, 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 no caemos en algo general, o sea, cada uno tiene su estilo y muy bien marcado, la verdad. O sea, que cualquiera que venga va, le van a dar gusto, porque luego dices tú, pues oye, yo, no, para todos hay. Para todos tenemos, chile mole y pozole. ¡Ahora, voy! Ya me dio hambre. Y bueno, pues ya sabe, si usted quiere tatuarse con unas personas, ahora sí que profesionales y de calidad, véngase con mis compadres de Inatonder y por favor, dele me gusta a la página de ellos. Y con esto, continuamos. Y usted se va a estar preguntando, oiga, Mr. Polímero, ¿por qué está tan contento? Bueno, porque estoy precisamente en la cochinita Feliz Cumbre, si me recibe Paco, para hablar de este suculento negocio. Paco, ¿cómo estás? Bien, Beto, gracias, bienvenidos. Oye, Paco, platícale un poquito a la gente que nos está viendo en este momento en casita, ¿qué es la cochinita Feliz? En la cochinita Feliz hacemos cochinita pibil, chicharrón en salsa verde y asado de puerco. Ay, señor de mi vida, y créanme que es 100% casero, se lo digo yo que soy cliente. Paco, sé que nada más tenemos servicio a domicilio, ¿de dónde a dónde cubre este servicio? Ahorita lo tenemos desde Leones y Gonzalitos hasta el sector Las Domas. Ándele, para que toda la gente en el área de Cumbres vaya tomando nota, tenemos WhatsApp y, por supuesto, Facebook, para que nos siga. Y ahí también puede pedir informes. Paco, para la gente que ahorita me dice, oiga, pues yo quisiera pedir, necesitamos agarrar tiempo, ¿no? Sí, de preferencia con 24 horas de anticipación. Ándele, para que le llegue calientita en tiempo y en forma. Y para la gente que está viendo y se le está ocurriendo, oye, pues una reunión, mi próximo cumpleaños, sería bueno tener estas delicias en la mesa. ¿Podemos cubrirlos, Paco? Así es. Bueno, pues para que, por favor, por Facebook o por WhatsApp pida informes y diga, oiga, ¿quiere una cotización? Por supuesto, sin compromiso. Ahora, ¿desde cuánto podemos pedir? Desde un kilo en adelante. Y para la gente que te diga que lo vio con Mr. Polímero, ¿qué más le podemos dar junto con su orden? Les vamos a incluir tortillas de maíz, salsa verde, cebolla y zanahorias en escabeche. Ándele, así es que cuando marque, por favor, diga, lo vi con Mr. Polímero, ¿para qué le incluyan todo? Paco, muy agradecido, la verdad está todo delicioso, algo que quieras agregar. Estamos a sus órdenes. Ándele, así es que si usted dice, vieja, hoy no cocines, te vamos a comer. Ahora sí que como reyes ya sabe, marque o mande un WhatsApp a la cochinita Feliz Encumbres para que cene delicioso. ¡Ahora voy! Y estoy en New Life Clínica Dental y Spa y me acompaña el doctor Leopoldo San Miguel. Doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, platícale a la gente que está en casita qué es New Life. Bueno, New Life es una clínica dental donde ofrecemos servicios como endodoncia, periodoncia, ortodoncia, odontología infantil y cirugía de tercer molar. Y aparte para que el paciente se consienta, pues tenemos un spa a su disposición. Ándele como vea, Junior, que ya se está consintiendo. Oye, ¿alguna oferta para la gente que está en casita? Pues mira, ahorita tenemos la oferta de limpieza y blanqueamiento en mil quinientos pesos. ¡Hombre, eso es para el que venga de parte del vecino, pero para el que venga de parte de Mr. Polímero! Mira, vamos a hacer esto, vamos a poner limpieza y blanqueamiento a solo novecientos noventa y nueve pesos. ¡Novecientos noventa y nueve pesos! ¡Dirección, doctor! Cumbre es primer sector en frente del Club de Leones Poniente. ¡Ahora voy! Así es que ya sabe, déjese venir o marque ya al teléfono que aparece en pantalla para que tenga esta oferta en novecientos noventa y nueve pesos. ¡New Life! Y continuamos. Y bueno, seguimos aquí con mis amigos de Ink and Thunder. Y ya vi que ya está por ahí Junior. Ahora sí que en tatuaje vamos a ver qué se logra. Y ahora estoy con Patricio Langastein. Es que es alemán, compadre. A ver, corrígeme, ¿cómo es? Langastein. ¡Ahora voy! Lo dije más o menos. Lo que pasa es que uno que es mundial y que anda uno a cada rato allá en Alemania, por eso tiene unas pronunciaciones ahora sí que bien mamíferas. Y bueno, aquí estoy con Patricio. Patricio, platícame, ¿qué es lo que tu especialidad? Pues el puntillismo, el blackwork, que es nada más tinta negra. Y todo se hace en base a eso, con degradados de sombras. La tinta negra, a ver, corrígeme, la tinta negra es lo que antes se hacía pura tinta negra, ¿no? En los años, pues no sé cuándo esto empieza, ¿no? No, de hecho sí se hacían tatuajes a color, obviamente con tintas de menor calidad que ahora. Pero como eran puntos en blanco y negro, pues salían en tatuajes negros. Órale, ahora de las partes del cuerpo, ¿cuál crees tú en tu experiencia de lo que has visto la más dolorosa de tatuar? Y bueno, ya veo que tú también estás tatuado. La que es más difícil de tatuar, digo, más doloroso para la persona. Yo creo que las costillas, las manos, el empeine, el empeine es súper bastante. Ándele, para que ya vaya viendo dónde es mejor sacarle la vuelta al tatuaje. Ahora, para ti, ¿qué es más fácil tatuar? Tú como, o más difícil, tú ya, a lo mejor no es lo que más duele, pero es más difícil de hacer. Pues supongo que los lugares con muchas coyunturas, el codo, que tiene la piel más rugosa. Órale, ¿se tatúan el codo? Sí, se tatúan y sí duele bastante. Bueno, y habrá algunas otras partes también, pero pues aquí es familiar, no vamos a mencionar nada más. Patricio, te agradezco mucho que estés con nosotros en el programa. ¿Algo que quieras agregar? No, pues chequen las redes sociales, Shink and Thunder en Facebook e Instagram. Ahí están todos los contactos. Ándele, dale me gusta y ahorita vamos a ver cómo quedó Junior con ese tatuaje que se está haciendo. Continuamos. Y estoy con mi compadre Jorge Ramos de Suburban Connection, aquí en La Pulga Mitras. Compadre, ¿cómo está? Bastante bien, Polímero. Oye, platícale a la racita que nos está viendo ahorita por televisión, ¿qué es Suburban Connection? Eh, venta, instalación, reparación, sonidos, alarmas, GPS, luz HID y lo más nuevo, lo que son barras LED. Ahora voy, déjeme decirle que aquí traje mi camioncito y quedó formidable. Oye, platícame un poquito de esas luces LED que ahorita estamos viendo en pantalla. Es lo más novedoso que está manejando para las Cuatris, los Razors, los Jeep y a cualquier carro que se lo quieras poner. ¿Cómo llegamos aquí a tu negocio, compadre? Explícale a la raza. Eh, Pulga Mitras, segundo piso, local número uno. Y si vienen de parte de Mr. Polímero, ¿qué oferta le podemos dar? Pero una buena, compadre. Agresivamente 50% de descuento en toda la instalación. Ahora voy, así es que llegue y pregunte por el precio y luego diga, vengo de parte de Mr. Polímero y se lleva un 50% de descuento teléfono, compadre. Es el 81-80-296-294. Ya sabe, Jorge Ramos de Suburban Connection, aquí en La Pulga Mitras. Continuamos. Y el día de hoy me encuentro en Master Frenos, aquí donde me arreglaron el camioncito que quedó formidable. Y bueno, estoy el día de hoy con uno de los especialistas. ¿Qué tal, señor? Platíqueme un poquito, ¿qué es Master Frenos? Bueno, Master Frenos, la especialidad es reparación de frenos, reparación de bóster e hidrobóster. Hacemos reparaciones de motores, afinaciones y suspensiones. Ándele, para que vea bien completo el negocio, porque bastante gente me dice, oiga, Mr. Polímero, es un gorro. Mire, tengo que llevarlo primero a los frenos, luego a la afinación. No, señor, aquí en Master Frenos usted puede dejar el carro y lo atendemos ahora sí que de todo a todo. Dígame, ¿cuál es la experiencia de Master Frenos? ¿Cuántos años tiene el mercado? Tenemos 14 años de experiencia. 14 años se dice fácil, pero aquí ya los cumplieron, para que usted sepa que está dejando el carro con los especialistas. La dirección para que la gente vaya anotando. Paraguay y Gonzalitos. Ándele, a un costado del Hospital Universitario, aquí estamos en la mera esquina con mis amigos de Master Frenos. Oiga, platíqueme, ¿alguna oferta que le podamos ofrecer a la gente? Bueno, mire, tenemos la oferta del 15%. ¡No, hombre! El 15% se lo hace a cualquiera. Usted está hablando con Mr. Polímero, ¿qué le parece para que la gente se anime y se venga aquí a la Colonia Vistermosa? Si hacemos un 20% de descuento, a ver qué dice el patrón. Claro que sí, lo aceptamos. Ándele, no le pasa que me lo corran, hombre. Al cabo, nos lo llevamos a Mr. Polímero. Así es que ya sabe, si usted quiere que sus frenos queden, pero formidables, a un 20% de descuento, véngase con mis amigos de Master Frenos en la Colonia Vistermosa. Oiga, dígame, ¿trabajamos los domingos? Los domingos trabajamos de 8 a 3 de la tarde. ¡Ay, señor de mi vida! Para la gente que me dice, Mr. Polímero, nunca hay tiempo para llevar el coche. Bueno, aquí en Master Frenos trabajamos sábados y domingos, mediodía, para que se venga aquí con los especialistas de frenos. Señor, le agradezco mucho algo que quiera agregar. Pues nada más que los esperamos aquí en el taller para darles el servicio. Sí, señor, así es que ya sabe, tus frenos con Master Frenos. Y el día de hoy estoy con mi compadre Benito Guevara, campeón nacional invicto desde el 2006 en Fútbol Mesa, para que vaya viendo la masa que amasa mi compadre Benito. Benito, qué gusto saludarte. Un gusto, un gusto saludarte y agradezco tu invitación. Oye, Benito, platícale a la gente. El Fútbol Mesa es algo que, bueno, yo recuerdo desde mis padres, le encantaba el Fútbol Mesa, en paz descanse mi jefe, pero era de los que se ponían tardes enteros. Platícame un poquito cómo está este rollo del Fútbol Mesa. Bueno, yo inicié a los 13 años, la verdad, empecé en las mesas mexicanas, manos de fierro. Las típicas mesas de la feria. En aquel tiempo jugábamos de apuestas y me fui haciendo profesional. En el 2006 me entero que hay una FIFA del futbolito, que es la Internacional Table Soccer Federation, la ITSF. Está sede en Francia. La federación me invita a participar al campeonato nacional. Y gano desde el 2006 y estamos invictos. Hemos estado en cuatro mundiales, en Holanda, en Alemania, en Chicago, en Dallas, con el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol Mesa. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! Oye, Benito, invita a la gente a que juegue Fútbol Mesa. La verdad es algo que es muy padre para los niños, hombre. Si viven en las computadoras y en los teléfonos, algo así, ¿no? No, no, claro. El Fútbol Mesa realmente es un ejercicio. Mucha gente dice que no, pero cuando tú te pones a jugar 15, 20 minutos ahí, terminas empapado de sudor, cuando realmente estás jugando, cuando realmente quieres buscar la pelota. No es sencillo. Los videojuegos en su momento vinieron a desplazar un poco el fútbol de mesa, pero está volviendo. En todo el mundo hay ligas, hay federaciones, son más de 75 países ya afiliados a la FIFA, del futbolito en este caso, y la verdad está muy entretenido. Andele, pues ya sabe, para que vaya buscando su mesita de Fútbol Mesa en algunos restaurantes como en Mariscocos, lo tenemos. Y no le cambie, continuamos. Y ya me encuentro aquí en Mariscocos, listo para comer delicioso, como siempre lo hace Mr. Polímero, y me acompaña Andrés, el director comercial. Andrés, qué gusto saludarte. Igualmente, mi estimado, feliz de recibirlo aquí en su casa. Oye, veo platillos nuevos, platícale a la gente que está en casita, ¿qué tenemos ahora como novedad aquí en Mariscocos? Algo delicioso, mi estimado, estamos combinando nuestro ceviche con frutas. Guau, y miren qué bien se ven estos platillos. Oye, platícame un poquito del que veo aquí al centro, el de coco, ¿cómo está la onda? Al cococtel que lo revolucionamos un poco en sabor y la imagen que tiene, y lo llamamos ahora Mariscoco. Y si ya lo conoce, ya sabe lo que le estoy hablando, y este está todavía mejor. Bueno, para que lo pida por su nombre. ¿Y qué bebida me recomiendo? Sé que también tenemos nuevas bebidas para estos nuevos platillos. Claro que sí, pues tenemos para estos platillos que son de frutas, pues una bebida con frutas, puro concentrado con sabor el fresa, mango, tamarindo, y cosas así que le estamos haciendo nuevas, y de verdad que no se van a quedar contentos si no regresan. Sé que estos platillos están nada más ahora sí que en la matriz, pero platícame, ¿cuántas sucursales tenemos? Tenemos tres, burócratas del Estado, Portal de Cumbres, y la más nueva que se la recomiendo por la promoción es Country. Ándele, pero esa promoción que es el pescado empanizado, y además estamos regalando una chabela, y si dice que lo vio aquí en Mister Polímero, y sus invitados en 69 pesos, por favor, hazle extensiva a todas las sucursales de lunes a viernes, porque la gente lo está exigiendo. Ya me comprometió, y si digo que no me van a regañar allá, y si digo que sí me van a regañar acá, pues que me regañen acá, al cabo usted ya me ofreció trabajo. ¿Sale? Si te corren nos vamos a Mister Polímero, así es que ya sabe, pescado empanizado con una chabela diciendo que lo vio aquí en Mister Polímero, y sus invitados en las tres sucursales de lunes a viernes por 69 pesos, ¿es correcto? Es correcto. Oye Andrés, te agradezco muchísimo que siempre estés con Mister Polímero, y que siempre nos des la primicia de los nuevos platillos, ¿algo que quieras agregar? Sí, nada más que nos sigan en nuestras redes sociales, y decirles que estos platillos son de primicia, los tenemos aquí nada más en Mariscocos Burócratas, que es matriz, y de aquí lo hacemos extenso a los demás sucursales pronto. Andrés, por favor, siga a mi hermano en redes, porque tiene unos videos muy buenos, y unas promociones también excelentes, y continuamos. Y bueno, chicos, les hablo del perro cubano, soy el dueño aquí de Maricocos, y quiero invitarlos a todos a venir a mi restaurante, chicos, que pregunten por la oferta del pescado empanizado, que se me ocurrió ponerlo ahí, tú sabes, en oferta, oiga, también las bebidas, chicos, hay unas muy buenas, las que recomendó mi empleado Andrés, y como que tú sabes, tengo empleados buenos, chicos, y él es buen empleado, entonces ya sabe, venganse a Maricocos aquí en Cumbre, y aquí va a estar el perro cubano, pregunten por mí, chicos, siempre estoy en la caja, a mí me pueden pagar directamente, así que no se preocupe, entonces ya sabe, Maricocos, donde están los mejores cocos, y seguimos con el campeón nacional de fútbol mesa, aquí en el programa, Mr. Polímero y sus invitados, Benito, mesitas de fútbol mesa, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, mira, aquí en Cumbre, es precisamente donde estamos, en Maricocos, tenemos una, y tenemos otra en Maricocos Country. Ahí en frente de la pastora, ahí tenemos otra mesita, Benito, para la gente que está en casita, invítalos a jugar fútbol mesa, ¿cómo podemos conseguir mesas? ¿Cómo podemos estar en contacto con ustedes? ¿Esto es posible? Claro que sí, al teléfono 81 14 766 241, es directamente ahí, con la Federación Mexicana de Fútbol Mesa, a la cual pertenezco, o a info arroba fmfm.com.mx. Ándale, ¿y tú pudieras llevarles las mesas, o cómo funciona? Claro que sí, que se comuniquen, y nosotros ahí, vemos los lugares, las ubicaciones, y los agendamos para posteriormente, llevarles una mesa. ¿Es caro poner una mesa? No, 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 no tiene ningún costo, ¿Cómo no me digas eso? ¿Quién regala? van, la ponen, la dejan, ahora sí que encomodado. Es gratis encomodado, no tiene costo por el lugar. Ahora voy, así es que póngase en contacto, con mi compadre Benito. Benito, muy agradecido que estés aquí, en mi programa, ¿algo que quieras agregar? No, 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 que los invitamos a jugar esto, realmente, es una coordinación complicada, para la gente, estar pensando con el cerebro derecho, y moviendo el brazo izquierdo, o viceversa, no es sencillo. Ándele, ya está, y con esto, continuamos. Bueno, y es así como el día de hoy, estuvimos con mis amigos de Ink and Thunder, la verdad, padrísimo, ya había el Junior ahora sí, bien tatuadito, y pues bueno, yo también dije, pues déjame, me hago un tatuaje, pues están regalando, dije, déjame aprovechar uno, ah no, no están regalando, o si regalamos Gil, ¿cómo ves? Vamos a regalar, claro que sí. ¡Ara voy! Es lo que más me gusta, ya sabe, a ver Gil, ¿qué podemos regalar? Déjese, ahora sí que suéltate la greña. Bueno, pues ¿qué te parece si regalamos, este, un tatuaje por artista? Somos cinco, la mecánica sería, eh, meterse a nuestra página de Facebook, Ink and Thunder, eh, ver, compartir este video, y así se vuelven ganadores. Ándele, y bueno, darle me gusta, por supuesto, es lo principal, darle me gusta, comparte este video, y de ahí manda un inbox, y dice, oiga, ya le di me gusta, ya compartí el video, y soy ganador. Cinco tatuajes, uno por cada artista, así es que por favor, vaya dándole me gusta, Ink and Thunder, y vaya mandando el inbox, con su nombre, y número celular, para que ellos se comuniquen con ustedes. Los primeros cinco, ¿qué tiene tatuajes? Es que vaya mandando ya de una vez. Gil, te agradezco muchísimo, en serio, que me reciba tu familia, aquí en el negocio, padrísimo, la verdad es algo, pues que la gente a veces, no le gusta, pero yo sé que esto va en aumento, y bueno, veo diseños muy, muy cañones, muy padres, los colores, ahora hay colores muy padres, Gil. Ahora hay colores muy padres, inclusive, simular efectos metálicos, simular efectos que antes no se podían simular en los tatuajes, el hiperrealismo, es un trabajo muy tardado, pero con un resultado bastante bueno, yo les recomiendo que visiten la página, y que vean nuestros trabajos. Ándale, entonces visite, dele me gusta, y vaya checando, agarre tiempo, para que vaya checando, y por favor, si usted va a hacerse un tatuaje, que sea con profesionales, Gil, muy agradecido, algo que quieras agregar. Gracias a ti, Mr. Polímero, por acompañarnos, solamente que disfruten del arte del tatuaje, que no discriminen, y que todos podamos vivir en paz, tatuados o no tatuados. Ándele y que corra la tinta. En Mr. Polímero descontaminamos, renovamos y protegemos la pintura de tu auto, hasta por un año, seguimos con la oferta del paquete de diamante, para todos los que me dicen, oiga Mr., todavía no protejo mi automóvil, bueno, pues si usted marca al 83 48 29 89, le voy a dar el paquete de diamante, en mil pesos auto, mil cien pesos, camioneta, precio masiva. Si dice que lo escuchó aquí, en Mr. Polímero, y sus invitados, le voy a regalar el descontaminado exterior de cristales, con polímero en los cristales, y el descontaminado de las farolas delanteras, y traseras, con polímero en las farolas. Así es que ya sabe, que su auto luzca como nuevo, marque 83 48 29 89, o visite mi página web, mrpolímero.com, para que vea la masa que estamos amasando, ya sabe, marque 83 48 29 89, o visite nuestra página, mrpolímero.com, ahora voy. Y es así como terminamos el programa del día de hoy, muchas gracias a nuestros compadres de Ink and Thunder, por todos esos tatuajes, y por los dos que nos regalaron, además a Benito Guevara, campeón nacional de fútbol mesa, que estuvo en este programa. Soy Heriberto Sanmiguel, Mr. Polímero, agradezco enormemente, esta media hora que pasó con nosotros, y por supuesto que Dios, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!